¿Cómo te va? La pregunta es todo, dice, ¿cuándo se consigue? La verdad que nadie sabe con precisión. ¿Cuándo se normaliza? Si a mí me preguntás una fecha, en Jujuy hablando, ¿no? Sí. Cinco días, es la fecha que yo pongo. Producto de haber hablado con dueños de estaciones de servicio, porque el problema hay dos, está empezando a normalizarse, están empezando a salir camiones, ¿a dónde van? A Lamba, hasta que lleguen acá, tiene un tiempo. Pero después también, hay una logística, están todos los tanques vacíos. Entonces, llega un camión, ¿cuánto trae un camión? 34.000 litros. Tenés todos los tanques vacíos y tenés las cuatro distintas combustibles que están vacíos. Entonces, el camión llega, pues llega con dos de ellos, habilitadas, empiezan a vender. Hasta que la logística llegue a llenar los tanques, va a pasar 20 días. Aparte, vos sabés, Tripa, que se está transformando en una charla habitual de cualquier grupo de WhatsApp o de publicación en las redes sociales en donde hay nafta. Así es. Ahora, dejemos de lado esto, porque esta no era la idea, digamos, pero es lo que todo el mundo pregunta. Hoy hay aumento de combustible. Voy a decir, che, pero cómo, aumentar ahora justo. Este tema está previsto así. El congelamiento llegaba al 31 de octubre. El día primero tenía que haber aumento. No es que decidieron este aumento. ¿Qué es lo que anunció Sergio Massa en el día de ayer? Lo que congela es el tema de los impuestos. A ver, cuando vos tenés un litro de combustible y vale tanto, ahí adentro tenés el valor del combustible, el IVA sobre ese valor del combustible, y hay impuesto interno. Que en algunos casos tenés impuesto interno a los combustibles líquidos y otro impuesto interno a los dióxidos de carbono. De acuerdo a la mayor cantidad de dióxido que tenga, el impuesto interno te castiga un poco más, digamos, para que bajes eso. Entonces, eso toda la vida estuvo en una distribución porcentual. Y vos, si subía la nafta o subía el diésel, te subía todo proporcionalmente. Bueno, ahora no. De un tiempo más de dos años, ahora el impuesto sube por separado, está totalmente separado. Entonces, como vos decís, subieron los combustibles en 10%, pero cómo, si yo miro este número, no me da el 10% porque subió nada más que el componente del combustible líquido. No subieron los impuestos, los impuestos suben por separado. Entonces, había veces que decían, che, pero no subió el combustible en la estación de servicio, pero vale más porque habían subido el impuesto. Bueno, ese impuesto interno es el que prorrogaron ahora hasta febrero, que ya viene prorrogado hace tres trimestres, sube cada tres meses. Ya hace nueve meses que no sube. Lo viene manejando el gobierno para tener un precio un poquito más barato. Eso es lo que anunció Sergio Massa ayer, que lo volvieron a congelar por tres meses más. Por eso, hasta febrero, el año que viene, no va a subir el impuesto interno, que es uno de los componentes. Pero sí subió la NAFTA. Claro. Entonces, vamos a la suba en NAFTA. ¿Cuánto ha sido? Entre un 9.76% y un 9.56%. En ese rango están los cuatro combustibles que se venden normalmente en las estaciones de servicio, lo que han subido. Yo hice preparar una pequeña placa donde está lo que es en Jujuy, pero también hice poner, para que la gente vea de injusto que es esto, cuánto es la suba en el AMBA a partir de hoy. Claro. Para que la gente también entienda un poquitito este tema. Acá estamos hablando, por supuesto, de YPF, que es el combustible más barato. También es lógico decir esto, porque yo te digo, NAFTA Super 321 a partir de hoy, y decís, pará, pará, si yo estoy cargando en la Acción, Refinor, etc., hace rato que vengo pagando más de 3.40, digamos. ¿Cómo es esto? Porque hubo un aumento en esas estaciones antes de lo anunciado por YPF. Bueno, esto es YPF, que es la línea de bandera. A ver, el 56% de los combustibles que se venden en el país, lo venden YPF, para que entendamos cuál es el predicamento que tiene en el marco de lo que estamos hablando. Entonces, la NAFTA Super, fíjate, 321, esto es lo que vale a partir de hoy en YPF, reitero, las otras líneas aumentan con posterioridad, pero ya están arriba de todos estos valores. 399 la Premium, el Gasoil Super 360, el Gasoil Premium 408. Fíjate la columna del lado, ahí está el AMBA. Entonces vos tenés la NAFTA Super 321 en el AMBA 272 pesos. Esto es lo que te da bronca. Una locura. Esto es lo que te da bronca. Acá hay 50 pesos menos. La NAFTA Premium 399 contra 349, ahí sí son 50 pesos menos. El Gasoil Super 360 contra 292. Porque tomás de 50. Ah, 360 contra 292. El Gasoil tenés 68 pesos menos. El Gasoil Premium 408 contra 398. Acá hay un pequeño error, algún error hemos cometido. No, figura sí. Ok. Figura sí. Yo pensé que hay un error. 10 pesos de diferencia en AMBA es prácticamente nada. Pero, Tripa, esto es ilógico desde cualquier punto. Pero también pensando en que el sector productivo, si se quiere, es el interior del país y no tanto la zona de AMBA, que tiene incluso el gasoil más barato y lo debería tener el interior productivo o el campo, si se quiere. No, bueno, pero nosotros tenemos la luz más cara, tenemos el agua más cara, el transporte más caro, ya sea colectivo, ni que hablar de lo que subsidiamos, los trenes, no. No, este es el país poco federal que venimos hablando mucho. Bueno, se da. Yo por eso le hice poner la plaquita paralela también para que veamos lo que a nosotros nos interesa porque cargamos acá es, bueno, la super desde hoy vale 321. No, reitero, en YPF, ¿no? Que es la que produce el 56% del combustible que se consume y que dicho sea de paso, hay dos plantas que paralizaron también y que formaron parte de este problema, ¿no? Luján de Cuyo y La Plata. Son dos plantas de refinación de YPF que pararon por cuestiones de mantenimiento. Dicen todo que eran mantenimientos programados, pero también formaron parte de este problema, ¿no? Dos de las principales plantas donde refina YPF, que reitero, forma parte de la torta del 56% del mercado, estaban paradas por cuestiones de mantenimiento. Por último, te pregunto, Tripa, porque lamentablemente en Argentina cuando surgen problemas el argentino se puede quejar un poco pero después se va moldando y se va acostumbrando y sabe que, por ejemplo, puede haber una medida de transporte siempre en el inicio del mes porque hay un problema con los sueldos. ¿Crees que esto, si bien no se solucionó, más adelante se puede volver a repetir? Ya, va a depender de qué política se aplique, digamos. Esto no llegó de un día para el otro. Esto es algo que lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Nosotros sacamos a la gente acá de la Cámara de Expendedores de Combustibles y nos venían diciendo esto. O sea, tenemos problemas de... Hoy tenemos problemas concretamente porque los precios no son precios que alcanzan. Nosotros vivimos en una comisión, no nos alcanzan para los gastos. Los gastos nos suben en un porcentaje, los precios en otro. Hace tiempo esta parte que los precios vienen subiendo con una cuota del 4,5% mensual, 4% mensual. Bueno, todos decían, che, pero aprueban paritaria que están arriba del 10. Bueno, esto llegó cuando se hace un cuello de botella. Si se va a aplicar una política para salir, no te sé decir. Así planteado como está, vos ves que los precios están pisados. Con este aumento, el precio desde que arrancó el año está en el 74%. ¿Qué dicen todos? La inflación que nosotros tenemos en la estación de servicio está arriba del 120. ¿Qué significa? ¿Cuánto tiene que valer el combustible? Bueno, si decimos esto en época de elecciones, no lo podemos decir. Yo creo que nunca hemos estado en una crisis como esta. Nos faltó combustible muchas veces, pero esto que hemos vivido ahora me parece que nunca hemos estado. Hay una psicosis muy grande en toda la gente también. Así que cuando llega el combustible todos vamos a cargar. Así tengamos un cuarto de tanque, estamos todos desesperados. Hay una psicosis que no ayuda tampoco, no ayuda para nada. Gracias, Tripa. Nos vemos.